Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gerardo Vidiazagar y esto es Código 73. Bueno, pues quiero aprovechar esos minutos para hacerte una invitación. Estamos a punto de terminar una década, estamos a punto de terminar un año. Es un año importante porque empieza el 2020. Me gustaría invitarte a reflexionar qué es lo que has logrado en esta década. Es decir, del 2010 al inicio del 2020, en estos 10 años, ¿qué has logrado? Me gustaría invitarte a reflexionar y qué cosas te faltan por lograr o qué cosas te gustaría lograr. Tal vez cambiarte de trabajo, tal vez ganar más dinero, tal vez iniciar un negocio, tal vez mejorar el negocio que ya tienes. Bueno, pues quiero decirte que hay una posibilidad de ayudarte a lograr esas metas, esos objetivos que tienes para el 2020. Tenemos un taller que ya hemos impartido durante este 2009 y vamos a arrancar el 2020 con un nuevo taller. Así es que me gustaría comentarte acerca de los tres beneficios principales que vas a obtener si vienes a este taller que hemos titulado Diseña el mapa de tu vida. Bueno, pues número uno, vas a tener un plan de acción que te va a permitir ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Estos tres beneficios principales en este primer punto, en este primer beneficio, en este gran primer beneficio. Sí, vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al tener un plan de acción. Y para esto, y número dos, me gustaría comentarte que otro de los beneficios que vas a tener con este taller es que te va a brindar una dirección y un enfoque. Porque hay muchas de lo que los expertos dicen es que no logramos lo que verdaderamente queremos porque todo nos distrae, nos desenfocamos y el dinero se diluye. Número tres, el tercer beneficio que vas a tener si asises a este taller que hemos titulado Diseña el mapa de tu vida, es que va a ser un salvavidas ante las crisis. Porque dime, ¿pasaste crisis durante esta década? Dicen los expertos que hay un periodo entre nueve y diez años en el que se vienen situaciones muy retadoras, crisis en nuestras vidas, ya sea laboral, de familia, económica, de mucho tipo, de salud e incluso, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos una pausa y que arranquemos el 2020 con el pie derecho. Y para hacer esto, básicamente en eso consiste el taller. Porque tal vez tú te encuentras muy bien el día de hoy, tal vez te encuentras en una gran compañía de la que te sientes orgulloso de pertenecer, has hecho una gran labor, una gran trayectoria en esta compañía, pero imagínate, ¿qué sucedería si tú has puesto todo, todo, todo tu tiempo y tu enfoque en solo esta empresa? Y has descuidado algunas otras áreas de tu vida, como la salud o la familia. ¿Qué sucedería si en este 2020 tal vez te despidieran? Tal vez te parecería injusto y de pronto no sabrías hacia dónde moverte. Imagínate el escenario en el que tú vienes trabajando ya durante esta década en una compañía y que has ido avanzando, has ido creciendo, tu sueldo se ha ido incrementando y pues has contraído ciertas deudas y que tú esperas que en el 2020 pues continúe y pues puedas hacer frente a estas deudas que tú tienes. Imagínate, ¿qué sucedería si en enero te despidieran? ¿Qué harías? ¿Sabrías qué hacer? ¿Tienes un plan B? ¿Tienes un plan de acción? ¿Un plan de contingencias? Bueno, pues si asistes a este taller puedes tener un plan de acción, un plan B. Empezar a colocar sobre la mesa quién eres tú, trabajar en el autoconocimiento que es verdaderamente importante para ti y que puedas arrancar el 2020 pues con el pie derecho y de la mejor manera. Imagínate que en el mismo caso, estás trabajando tú, tienes camioneta, tienes una computadora, tienes un celular, tienes muchos beneficios por trabajar en esta compañía y de pronto te quedas sin nada. Es decir, te quedas sin trabajo, te quedas sin camioneta, te quedas sin computadora, te quedas sin celular y sales caminando por la puerta de la compañía sin nada. Ya no eres el gran gerente, el gran director, el gran supervisor. ¿Qué pasa? En ese momento nos sentimos perdidos. Entonces, este taller ha ayudado a muchas personas que han pasado por esa situación y pues no te esperes, no te esperes a que llegue el despido laboral y pues asiste al taller. Para esas personas o para ti que estás trabajando en una gran compañía, te ayudaría mucho tener un plan B para prepararte. En el otro escenario, ¿qué pasa si tú ya tienes un negocio? Y pues quiero decirte que pues la gente me ha compartido. Gerardo, el 2009 fue un año muy retador, fue un año muy difícil y la verdad es que ya no sé si continuar con este negocio, que renovarlo o definitivamente cerrarlo e iniciar uno más. Bueno, pues también a ti te va a ayudar mucho porque pues déjame decirte que la realidad es que en este taller vamos a compartir experiencias de vida porque yo sería incongruente si me parara al frente de un grupo para decirles qué hacer solamente desde la teoría. Lo que te quiero compartir es que todo esto que compartimos en el taller Diseña el mapa de tu vida es la experiencia. He trabajado para grandes compañías, he tenido los beneficios de las grandes empresas, de empresas internacionales, he iniciado negocios propios, he quebrado algunos, he iniciado otros, pero quiero decirte que justamente este taller es el resultado de toda una década. Es decir, desde el 2009 y 2010 iniciamos esta empresa de capacitación para poder ayudar a las personas en el desarrollo de sus proyectos. Es básicamente de lo que se trata, para eso estamos invitando a las personas para que se conozcan un poquito más. Muchas personas, y retomo esta idea de que muchas personas me han dicho, Gerardo, este año ha sido de verdad un año muy difícil, un año muy retador, he bajado mis ventas, mis clientes ya no me están comprando. Es decir, no crees que sea porque tal vez necesitas renovarte, renovarte a ti primero y después renovar tu negocio. He de decirte que para mí el 2009 ha sido uno de los años que he tenido muchos más beneficios. Se han incrementado mis ingresos, he desarrollado muchos proyectos, proyectos alineados verdaderamente con mi ser. Y eso es precisamente lo que te quiero decir. En este taller vamos a explorar un poco dentro de tus talentos, tus dones, tus intereses, tus pasiones, para que puedas arrancar el 2020 y desarrollar esos proyectos alineados verdaderamente contigo. Hay muchos expertos que nos dicen que si no somos fieles a nosotros, a lo que verdaderamente nos apasiona, es difícil que logremos tener la prosperidad económica y la prosperidad emocional que de verdad nosotros estamos buscando. Por eso he de decirte que cuando las personas me dicen, oye, este año ha sido muy difícil, yo digo, pues te entiendo. Yo he tenido también años difíciles, pero para mí el 2009 ha sido uno de los años más provechosos. Así es que porque yo soy un resultado de este taller, todo esto que te voy a compartir el día 19 de enero del 2020 es el resultado de toda una trayectoria de experiencias, porque también este año tuve la posibilidad de ir a muchas universidades y de compartir experiencias con diferentes alumnos y platicar con ellos acerca de, pues, qué es lo que están esperando. La mayoría de ellos quiere emprender. Solamente hay un pequeño porcentaje de personas que levantan su mano cuando les pregunto y que me dicen yo quiero trabajar por una gran compañía, pero está bien, lo que tú quieras está bien. A lo que me refiero es que no cualquier compañía y no cualquier negocio puede ser adecuado para ti. No por el simple hecho de decir me vendo al mejor postor, porque hay muchas personas también, muchos alumnos que han venido conmigo me dicen, Gerardo, me están ofreciendo un gran puesto con un paquete de prestaciones grandísimo en una compañía totalmente diferente a la que me he dedicado. Yo digo, bueno, está bien, vamos a ver si eso está realmente alineado contigo. Con algunos sí, y bueno, han tomado el riesgo y han aceptado esas propuestas. Y otros se han dejado deslumbrar solamente por el sueldo, por ese paquete de prestaciones, porque ¿quién no quiere ganar más? Pero ganar dinero se puede ganar de muchas formas, con muchos trabajos, con muchas actividades, con muchos negocios. Pero lo que yo digo es, a la larga, ¿realmente crees que eso te va a dejar la satisfacción emocional? Ese sentido de propósito, ese sentido de misión de vida, no lo sé. Ven al taller y explóralo. Por eso es que te quiero invitar a eso. Bueno, pues ya te contaba, son tres beneficios. El primer beneficio que vas a tener si vienes al taller es ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en el logro de tus metas. Y para eso te quiero recomendar este libro. No importa si vienes al taller, ojalá que te animes a venir al taller, pero si no, espero que puedas conseguir este libro. Este libro se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harb Eker. Y de verdad, este libro a mí me ha ayudado muchísimo y ha ayudado a muchos de mis alumnos para prepararse antes del taller y después del taller. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo. Imagínate que tú tienes una supercomputadora, una gran computadora, una computadora muy potente, pero no tiene software, o no tiene el software adecuado para sacarle el mejor o el mayor provecho. ¿Qué sucede? Por muy potente que sea la computadora, si tiene un software o unos programas muy limitados, no vas a poder hacer muchas cosas. Imagínate que tú eres como esa gran computadora y que a veces uno dice, pero no sé por qué, trabajo y trabajo y trabajo, y no obtengo los resultados ni económicos ni emocionales que espero o que quisiera. Pues yo he de decirte que tal vez es porque el software, la información, las creencias, la programación que tú tienes, y que yo también tuve y que tengo todavía mucho que mejorar, porque no me las sé todas todas, esa es la realidad. La realidad ha sido gracias a reprogramar mi mente de libros como estos, que he aplicado porque no es letra muerta, lo que he leído aquí lo he aplicado en mi vida, y por eso he de decirte que el 2009 ha sido uno de los mejores años de mi vida. Y yo sé que para muchas personas puede resultar, o ha sido muy retador, pero en lo particular, al haber aplicado todo esto que enseñamos en el taller, es que ha sido así. Bueno, número dos, vas a tener una dirección y un enfoque, y aquí me gustaría recomendarte un libro que se llama precisamente Enfócate. Por eso es que a las personas que vienen con nosotros al taller, les decimos, necesitamos trabajar en un proyecto importante a la vez. Ya sabes cuál es, es normal, muchas personas tal vez me dicen, ¿sabes qué, Harold? Estoy confundido, no sé si este, este y este. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a tratar de explorarlo para saber hacia dónde enfocarte, enfocar tu tiempo, tu dinero, tus recursos, para que puedas aprovecharlos y optimizarlos, y puedas tener una dirección y un enfoque para que arranquemos el 2020 con el pie derecho. Ese es otro libro que te quiero recomendar, de Carl Newport, muy, muy recomendable. Y bueno, otro beneficio que puedes tener del taller Diseña del Mapa de tu Vida, es que sea un salvavidas ante la crisis. Y aquí me gustaría recomendarte otro libro, que es del Dr. Nadal Onso Puch, que es Tus Tres Superpoderes. Es un libro que conocí, tuve la fortuna de poder asistir a una conferencia en México, del Dr. Nadal Onso Puch, y en este entrenamiento especial nos recomiendo este libro. Bueno, pues, esa conferencia a la que tuve oportunidad de asistir, porque el Dr. Nadal Onso Puch es un médico que se ha enfocado en las neurociencias y hoy en día se dedica a compartir temas de liderazgo y emprendimiento por todo el mundo. Entonces, recomiendo este libro y yo te lo quiero recomendar, ¿verdad?, porque es muy importante. En el taller hacemos un diagnóstico a las personas que ya han lo tomado. Se pueden dar cuenta que hacemos un diagnóstico que le llamamos la rueda de la vida, la rueda de tu vida, cómo se encuentra tu rueda el día de hoy, para saber si realmente esta rueda, así como se encuentra, puede realmente avanzar. Hacemos esta analogía, les preguntamos a las personas, imagínate que tú vas a salir a carretera, ¿qué necesitas, en qué condiciones necesitas que estén las ruedas, las llantas de tu carro, para que pueda avanzar? Tienen que estar infladas y tienen que estar alineadas, bueno, el carro tiene que estar alineado y balanceado. Entonces, eso es precisamente lo que hacemos en el taller, si lo quieres ver en una analogía con el carro o el vehículo. Básicamente es, analizamos la rueda de tu vida, vamos a tratar de equilibrarla para que puedas realmente tener las herramientas para arrancar esta nueva década. Así es que, y bueno, esos son los tres beneficios que puedes obtener y otra invitación que te quiero hacer para que consideres y te quiero decir que no creas nada de lo que te estoy diciendo porque lo que te estoy diciendo está basado en mi experiencia, no tengo la verdad absoluta y solamente he de decirte que he aplicado esto en mi vida y a mí me ha funcionado, por eso es que quisiera compartirlo porque eso se ha convertido de verdad en mi misión de vida, he iniciado muchos negocios a lo largo de mi vida, he perdido mucho dinero, he ganado dinero de muchas fuentes de trabajos, de negocios, pero ninguno me ha dado la satisfacción que tengo hoy en día, por eso te digo que para mí el 2009 fue de verdad un año de mucha abundancia en cuanto a lo económico y a lo emocional, porque para mí se ha convertido en un propósito de vida poder ayudar a las personas que como tú están viendo este video y que han tenido la inquietud de venir al taller para ver pues de qué se trata y cómo me puedo ayudar en mi vida, lo que sí te puedo decir es que no hay nada que perder y mucho que ganar. Bueno, la reflexión a la que te quiero invitar es que ayer falleció la tía de una amiga que de verdad pues lamento mucho, pero cada vez que sucede esto me pongo a pensar ¿qué sería si muriera mañana? porque todos tenemos una fecha de caducidad, constantemente he visto amigos de primaria, de secundaria que han fallecido y que hoy en día me digo ¡ah caray! ¿habrán logrado vivir realmente como ellos quisieron? ¿habrán cumplido su misión en este mundo? y yo te pregunto a ti, ¿realmente estás viviendo la vida que quieres vivir? porque yo de verdad soy muy respetuoso de la forma de pensar de todos, pero yo creo que venimos a este mundo a hacer mucho más, creo que no es para todos también, esto también te lo quiero dejar claro, sé que este camino de autodescubrimiento, de descubrir tus potenciales, tus talentos, del emprendimiento, sé que no es para todo el mundo, pero para ti, si lo estás viendo y si te has quedado hasta este momento viendo este video, quiere decir que hay algo que hay en tu interior, hay una inquietud de poder mejorar, yo creo que la vida es mucho más de ir a trabajar, de ganar un sueldo, gastarte el dinero y otra vez entrar en este sitio, yo creo que la vida es mucho más, la vida lo que nos invita es tratar de desplegar nuestro potencial, nuestros talentos, nuestros dones y ayudar a otras personas con tu producto, con tu servicio, con tu trabajo, hacer la diferencia, porque si bien es cierto, el 2020 es muy retador, creo con todas estas cuestiones tecnológicas, cada vez he visto y sobre todo en los bancos, seguramente si tú has ido a un banco, recientemente te has dado cuenta cada vez hay menos personas atendiendo el banco, cada vez hay, incluso en los supermercados, cada vez hay menos personas, ya hay supermercados en Ciudad de México en el que tú haces, tú cobras, tú te cobras solo prácticamente, tú llevas tu producto, lo escaneas, te hacen el cobro y se acabó, ya no hay cajeros, los trabajos que conocemos, el mundo que conocemos ha cambiado mucho y va a seguir cambiando, así es que yo te invito a que no seas un robot más, porque pregúntate, esa labor que tú estás haciendo el día de hoy, ¿la podría sustituir un robot? Hay muchas actividades, incluso hay actividades como cirugías que se hacen a distancia y que ya el día de hoy hay robots que hacen esas cirugías, por eso es que, ¿qué te hace diferente a ti? ¿Cuál es tu toque especial? ¿Cuál es tu marca personal? Mi invitación es que si vienes al taller vamos a dar pequeños pasos para poder saber más de ti y poder ayudarte a mejorar tu trabajo y a enfrentar una crisis que si tal vez lo pierdes, si tal vez tu negocio ya no está funcionando, si no te está dejando los ingresos, básicamente de eso se trata, bueno déjame revisar mis notas porque hay mucha información que te quise compartir el día de hoy, va así. Quiero platicarte que en este mes de diciembre he estado observando que los centros comerciales están llenísimos y yo me pregunto, ¿las personas están gastando su aguinaldo, su dinero en objetos que de verdad, de verdad van a ser algo trascendental en su vida o los está alejando del logro de sus metas para el 2020? Me pongo a reflexionar en este asunto porque creo que este es un muy buen momento para que hagas una reflexión y que ese dinero que tú recibes por parte del aguinaldo bien merecido por haber trabajado durante todo este año, que trates de invertirlo en ti. ¿Por qué? Porque la inversión que tú hagas en ti, nadie te la puede quitar. Te pueden quitar el trabajo, puedes perder el negocio, puedes perder todo, pero nadie te puede quitar lo que tú inviertas aquí y aquí. Eso es precisamente de lo que se trata este taller, de ayudarte a descubrir más de ti y poder tener una vida mucho más abundante, mucho más equilibrada. De eso se trata básicamente. Entonces, pues esa es la invitación. No lo pienses más, no pierdas más tiempo e inscríbete. Déjanos aquí un comentario y con todo gusto te mandaremos los detalles, pero lo que sí quisiera que te quedaras el día de hoy es que el taller va a ser el 19 de enero del 2020 y que esto puede sumar muchísimo a tu vida porque todo nos distrae, todo nos llama la atención. Es decirte que este árbol que tengo aquí, este árbol novedero, yo lo tengo desde hace años, las esferas que tengo aquí también incluso fueron esferas que me regaló una de mis hermanas y que hemos estado renovando. Tenemos una gran cantidad de esferas y que prácticamente este año la inversión que hicimos en nuestro árbol de Navidad fue mínima, mínima. Yo he visto de verdad que es sorprendente que las personas gastan muchísimo dinero en árboles grandísimos, en esferas. He visto que hay gente que dice, ¿sabes qué? Este año lo voy a hacer totalmente al pasado y está bien, si tú haces eso está bien. Aquí no estoy tratando de juzgar a nadie. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de revisar tu presupuesto y si esta inversión que haces en tu árbol de Navidad puede afectar tus metas financieras para el 2020. Solamente te invito a que hagas esa reflexión y si todos esos regalos y gastos que tal vez tú te estás haciendo el día de hoy tal vez valdría la pena que te preguntaras oye a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos ¿qué te parece si este año en lugar de comprarte ese gran juguete, ese gran regalo eso que realmente tú quieres que está más en el tener que en el ser planeamos como familia un gran viaje y nos vamos a unas mejores vacaciones en el 2020? Haría una gran diferencia. Por eso es que también invito a que las personas reflexionen un poco en cómo están llevando su vida hacia dónde están enfocando su tiempo, su dinero porque a veces de verdad la vida nos distrae nos dispersamos muchas veces y a veces no llegamos a donde queremos porque estamos sujetos a estar respondiendo y a reaccionar siempre a lo urgente y no a lo importante porque creo que lo importante es pensar en ti en conocerte a ti y descubrir qué otras cosas de ti están sin descubrir que te permitirían tener una vida mucho más equilibrada porque conmigo se han acercado muchas personas que inician muchos negocios muchos proyectos y que cuando me dicen es que he llegado al punto de equilibrio y me ha tomado 4 o 5 años y yo digo perfecto es un muy buen momento para hacer una evaluación si realmente ese negocio o ese trabajo te está dejando la satisfacción porque pregúntate ese trabajo o ese negocio seguramente has pasado por situaciones retadoras reclamaciones de clientes tal vez reclamaciones de tu jefe de tus empleados reclamaciones de todo el mundo imagínate todos pasamos situaciones retadoras yo lo he vivido he tenido jefes he tenido empleados he iniciado negocios he tenido otros trabajos pero hoy en día yo soy mi propio jefe yo manejo mi tiempo manejo mi agenda yo decido el lugar en el que brindo mis servicios los costos de mis servicios a quien le brindo realmente mis servicios yo decido eso y creo que eso también podrías podría enseñártelo para que tú lo hicieras en tu vida si es que tú quieres por supuesto bueno pues mi nombre es Gerardo Vidiazagar déjame ver si no se me pasó ninguna otra nota que hice aquí para compartir contigo hay mucho que compartir y ah todo es temporal todo, todo, todo es temporal ese trabajo ese negocio que tú tienes es temporal eso va a terminar en algún momento y la invitación es estás preparado para cuando eso termine para cuando ese ciclo de verdad termine estás preparado para iniciar un nuevo ciclo este taller también te ayudaría para iniciar un nuevo ciclo así es que no importa dónde te encuentres ah sí esa es otra reflexión a la que me gustaría llegar en los talleres les enseño a las personas esto y les pregunto ¿qué es lo que tú ves? ¿qué es lo que tú ves? las personas me dicen pues es un cuaderno en blanco son hojas en blanco le digo sí justamente la idea es no importa lo que pasó ayer siempre tienen la posibilidad de darle vuelta a la página y arrancar un nuevo proyecto de vida que esté más alineado con ti con tus talentos porque esto puede ser para los escritores esa gran novela que todavía no está escrita o para los directores de cine escribir el guión de la película de tu vida o para las personas que nos gusta el arte o el diseño o la arquitectura puede ser ese lienzo en blanco para poder plasmar ahí los colores que tú quieres usar para el 2020 o que sea ese plano para poder de manera arquitectónica empezar a trazar las líneas que tú quieres porque tú eres el gran escritor de tu vida el gran director de tu vida el gran CEO de tu vida el gran artista de tu vida el gran diseñador de tu vida el gran programador de tu vida porque también aquí puedes puedes ser una hoja con muchas líneas de código y también el gran arquitecto de tu vida así es que el poder está en ti la decisión está en ti así es que pues si te surge alguna duda déjanos aquí cualquier comentario y con todo gusto te daremos la información para que puedas estar con nosotros el 19 de enero del 2020 porque tenemos promociones que me gustaría que tú aprovecharas antes de que termine el año así es que recuerda la inversión que hagas en ti nadie 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 te la puede quitar Gerardo Villasagra te agradece y bueno pues estudia tus órdenes un placer y nos vemos pronto